El Anturium es una planta perenne que se caracteriza por tener unas flores muy duraderas, formadas por una espata, que es una especie de hoja de un color muy vivo, y un espádice, esta pequeña espiga, que es la flor propiamente dicha. Esta planta necesita mucha luz, pero no directa, ya que las hojas se pueden quemar. También hay que evitar las corrientes de aire para que las hojas no se caigan. El Anturium precisa un ambiente cálido, la temperatura más adecuada está entre los 18 y los 21 grados, aunque lo más importante es mantener una temperatura uniforme. Riega tu planta cada 7 días en invierno y 3 veces a la semana en verano, ya que en esta época tu planta está más activa, no riegues en exceso porque las raíces podrían pudrirse. También es importante mantener una buena humedad ambiental, pulveriza las hojas un par de veces a la semana con agua tibia y poca cal. Puedes colocar la maceta sobre un plato con guijarros o garabilla mojada, evitando que la base del tiesto esté en contacto con el agua. Abona tu planta una vez cada 15 días, en primavera y en verano, con un fertilizante líquido para plantas de interior de flor. Además, es aconsejable limpiar el polvo que se acumula en las hojas con un trapo ligeramente empapado en agua jabonosa. Así ayudará a que la planta capte mejor la luz del sol. Para disfrutar de sus flores durante todo el año, procura mantener una temperatura constante entre 21 y 27 grados y evitar también las corrientes de aire. Si ves que las flores son muy pesadas para cortar sus tallos, conviene que las sujetes con una fina varilla para que no se tronchen. Puedes cortar alguna de sus flores y ponerlas en un jarrón para decorar tu casa, ya que duran hasta 3 semanas. Recuerda cambiar el agua con frecuencia y recortar ligeramente el tallo cada vez que rellenes el jarrón. Conservar tu anturium en perfecto estado es muy fácil. Evita las corrientes de aire, mantén la humedad y procura tener un ambiente cálido para disfrutar de una planta sana y bonita.